Se fue otra jornada de la Liga MX Femenil y los saludo desde la casa del campeón, del líder que tiene este torneo porque Rayadas volvió a golear, ganó 5 a 2 a Pumas, lo sacó a pasear realmente en el primer tiempo ya había liquidado el trámite, terminó 5 a 0 los primeros 45 minutos, terminaron con ese resultado y sobre el final Pumas pudo maquillar un poquito el resultado con un par de desatenciones de las albiasules y bueno el 5 a 2 que deja Rayadas como líder del torneo por diferencia de gol pero con un partido menos que Pachuca el otro equipo que también tiene los mismos puntos, 15 unidades cada uno con una Charlene Corral intratable que ya tiene 8 goles en el torneo, venció por 3-1 a Juárez y también está en la parte alta de la tabla pero como les dije con un partido más que Rayadas. El que dio la sorpresa fue Necaxia con un entrenador que viene de las básicas de la Baronil empató 1 a 1 con Atlas, sí así es, le robó un empate a las tapatías así que atención porque Necaxia después de una semana agitadita con la salida del entrenador de Jessy Palacio consiguió un empate de 1 a 1 ante Atlas. Así por último León dio la sorpresa también en esta jornada porque le ganó 3-1 como visitante a Santos las laguneras que no levantan en este torneo nada que ver a lo que fue el campeonato pasado Santos volvió a perder y por el lado de la fiera segundo triunfo consecutivo así que despertó León después de la victoria de la semana pasada volvió a ganar y ya son dos triunfos al hielo. Así el resumen de esta jornada, yo los invito a estar pendientes de las redes sociales de 11MX 11diario.com, el reporte es del estadio BBVA o Matías Ilaú. ¡Gracias!